Mountain Climber, ¿no? Este cuate es un escalador de montañas y tiene varias cosas, ¿no? Tiene ropes, ¿no? Las cuerdas que le ayudan a seguir alcanzando su objetivo, ¿no? Que es el sprint goal. Tiene boulders, o sea, cosas u obstáculos que le están impidiendo a él llegar a la cima o al sprint goal, ¿no? Vamos a imaginaros que la banderita esta, esta es el sprint goal. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos objetivos, esas cosas que le están estorbando, ¿no? Whether, how did we feel about our work, cómo nos sentimos sobre nuestro trabajo, o sea, cómo nos sentimos como equipo, el ambiente laboral, cómo te sentiste trabajando con este equipo, qué es lo que podemos agregar, y first aid, ¿no? ¿Qué ayuda necesitas, no? O sea, si tú quisieras llegar más rápido a la cima, que recuerden que eso era eficacia, llegar a donde estábamos esperando llegar rápido y con buena calidad, que eran los objetivos, repito, los objetivos de la retrospectiva, eficacia y calidad. Eso nunca hay que olvidarlo, ¿sale? Entonces, ¿qué ayuda necesitas, no? Necesitas más accesos, necesitas otra computadora, necesitas que haya otra junta, etcétera, ¿no? Entonces, mountain climber es algo parecido a lo de, al sailboat, ¿no? Es muy parecido. Es simplemente una analogía en donde se trata de ver qué ayuda y qué no ayuda, ¿no? Para que lleguemos al objetivo.